¿Puedo mostrar lo que uno ve desde acá de Buenos Aires? Perdón, mira, teneme esto. Un segundo. No es con mala leche, con la mejor leche del mundo. Uno ve. Imaginate que yo el reportaje te lo hubiera hecho... Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos, los que no estamos en el conflicto. ¿Entendés? Y entonces vos tenés tipos así, piedras. Vos venís a la noche con tu señora, tenés 60 años. Venís con la chatita, a lo mejor llevas a una oveja atrás. Y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras. Que corta la ruta con piedras. Yo no entiendo qué es lo que pueden conseguir. Simpatía de la gente no van a conseguir. Van a conseguir que la gente les tenga miedo. ¿Ese es el propósito? ¿Que les tenga miedo? Realmente no pasa eso. Eso es lo que sale en los medios. Pero la gente le conversan dos minutos, le entregan un folleto y la gente sigue. Y tampoco hacen de noche el corte. El corte es en horas del día. Y lo otro que sucede, igual que yo también me pregunto, ¿no? La capucha. Mira, ¿por qué nadie cuestiona el uso de la capucha en los grupos de la policía? Que matan a la gente en caso de gatillo fácil.